Mi gente linda, vamos a ver este video que me dijo una suscriptora melisa de perú Cheneco reacciona a un divertido imitador de Luis Miguel Así que vamos allá mi gente, recuerden dejar su like, recuerden suscribirse Recuerden que tendré que hacer muchas pausas por motivos de copyright Vamos allá mi gente ¿Quieres y cántanos? Yo soy Oh ¡Woo! ¡Yo soy! Por favor súbele un sol ¿Saben esta canción? ¡Sí! Si me recuerdan, cántalo conmigo Que tenga un toque especial ¡Ey! Que vea cómo es un aspecto tan normal Si la ves que no sea un huracán Que nunca quise el sol Un aroma familiar Pero una pregunta, una pregunta de verdad Este, a él, ¿él está yendo de verdad a imitarlo? ¿O lo ponen ahí en el programa para hacer reír al público? Porque estoy confundidísimo de verdad Ok, por lo menos ahorita yo veo como los movimientos y todo de Luis Miguel Vamos bien, vamos bien Luis Miguel Miren esta chica como está vacilándose señores Y es simplemente diferente Si tú la ves ¡Woo! Soy amigo como hermano ¡Ay Dios mío señores! Ahí vemos a Mari Carmen Marí Muerta de la ris La verdad señores Y no es por criticar así Pero al chico le falta bastante para parecerse a Luis Miguel En dos o tres movimientos sí Pero ha desafinado en dos o tres cositas señores Pero imagínate Está completamente lejos de Luis Miguel ¡Ey! ¡Esto es lo de ley! ¡Entregaron todo! Aquí lo vemos con su Con su Con su flow de Luis Miguel ¡Woo! ¡Álvaro! ¡Vámonos! Ahí se fue lejos Pa' que vean Pa' que vean Luis Miguel señores ¿Están seguros que esto es robotín? ¿De qué robotín? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ey esta gente está loca Manuel Yo soy Arriesgándote Al entregarte a mí Has elegido bien Porque sabes que soy Que soy Oroble Oroble Ay hombre señores De verdad De verdad De corazón Me da pena Que se vacilen con él Yo sé que broma Pero como quiera Me da cosita Porque él está yendo como con su Porque lo está haciendo como tan apasionado ¿Saben? Mírale la cara A la otra chica señores Está como que ¿Qué es esto? De mi vida Uy se coró Oroble 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 Ey esta mujer está loca 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 Señores Y el tipo Dije ¿Cómo Isaac? Ay Dios mío Una más Oroble Oroble Ay Dios El metal del amor Oroble Ey Se pasaron Ay mira el tipo Ay Sayayin Dije Sayayin Está loquísima esa brother De verdad que sí Este jurado Es el mejor Señores La edición de este programa Es genial Con todo lo que le ponen Para que tú te rías Increíble Man You win Estoy 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 excitado Estoy excitado ¿Cómo te sientes? Uff Wow Le he dicho Le da un ataque Le da un ataque Riza Mira Está riendo Claro Esa no te la esperaba Esa de Wilson Claro Wilson está con nosotros Ya ha regresado Ha regresado Lo hemos traído Los Whoopi Goldberg Ya rompe 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 A flota He empezado por un momento Me gusta ser más en Luismi Que en Wilson Yo creo que sí Me siento más cómodo Bueno Me encantaría escuchar otra canción Escúcheme Está locazo Lo que pasa es que ustedes tres Sin haber ensayado Estaban cantando más afinadas Que Wilson ¿Qué? ¿Cómo? En Luismi Oro de ley Sí, ustedes tres estaban en la nota Lo que pasa es que Wilson estaba en Chapultepec No sé en dónde estaba Lo que pasa es que Él está cantando una versión en vivo Y es bien difícil Es bien difícil Pero son dos cosas Una cosa es cantar la versión en vivo Con las modulaciones Y los juegos en vivo Y otra cosa es cantar desafinado No defiendas lo indefendible No defiendas lo indefendible Esquina El que me mande a la esquina ¿Qué Katia? No mato Katia Palma Que se llama ella, ¿verdad? Siento que hay trabajos Trabajos en los detalles Hay muchas cosas que afinar Como la cantada Y que revisar Yo voy a decir que sí Yo también ¿Otra quieren? ¿Otra? Antes de dar mi voto Porque a mí me ha dado la actitud Del participante Y siento Que él sabe Que él hagan Algunas cosas Y que Wilson Necesitamos además Esa entrega Queremos otra Porque necesitamos Convencernos de nuestro voto ¿Le van a decir que sí? ¿En serio? ¿Qué tienes preparado? A ver Vamos a cantar Vamos a recordar Aquel primer romance ¡No! ¡Una movida! ¡Una movida! ¿Cuando calienta el sol La tercera ¡Sí! Bueno señores Si tú quieres ver La segunda parte De este video Déjamelo en los comentarios Y con gusto Lo subo Así voy a saber Que te gustan las reacciones Recuerda por favor Dejar tu like Suscribirte Y esto que yo acabo De ver ahora señores Increíble Como esta gente Te hacen reír Así que Ya tú chave Te hacen reír